Como no podía ser de otra manera en un marco lleno de comida nuestra, fue lanzada la segunda versión del Peruvia Cuisine for the World en la ciudad de Lima, la misma que tendrá como sede la ciudad de New Jersey en Estados Unidos este 5 y 6 de mayo. Estamos aquí haciendo el lanzamiento en Lima, Perú, para una feria que se va a trasladar a los Estados Unidos en Nueva Jersey. Precisamente la presidenta de la organización Heidi Castrillón, a través de una nutrida conferencia de prensa, resaltó el valor e interés que le brindarán a nuestra gastronomía los residentes peruanos en ese país, pero sobre todo los extranjeros y norteamericanos, siguiendo así el escalante estímulo de nuestra cocina en todas partes del planeta. El triángulo en realidad se inició inspirado en el TLC que firmamos con los Estados Unidos y el motivo de promover nuestra gastronomía peruana en el exterior y poder difundir y llegar a traer inversiones al país, ya sea de venir acá al Perú o de que los peruanos, empresarios peruanos puedan abrir sus restaurantes en los Estados Unidos, que de hecho hay muchos que ya están abriendo en Nueva York y en Miami, California. Por otro lado, la presidenta de la organización dio mención a todos los restaurantes participantes que viajarán a New Jersey al evento a mostrar lo mejor de ellos, como el restaurante Cevichería Rosita, Picarones y Anticuchos Milagros y la chef más joven Michelle, que su objetivo es transmitir las recetas tradicionales a la juventud. Eso es lo que se quiere, que no se distorsionen, digamos, las recetas peruanas antes de crear una fusión. Asimismo, la conocida chef y participante del programa MasterChef, Michelle Aliaga, agradeció la oportunidad de participar de este evento e indicó que se siente muy complacida de ser representante de nuestra gastronomía en ese país. Sí, estoy muy súper contenta de participar en esta feria de Peruvian Cucinas for the World. Me parece recontra importante que motiven más la gastronomía peruana en lo que es el nivel, en la parte del exterior. Y nada, pues siempre tratando de concientizar a los jóvenes de ahora que sigan la tradición peruana y dejen un poquito de la fusión para poder aprender las cosas que realmente nos interesan de la cocina peruana. De otro lado, José Robles, representante del restaurante Cevichería Rosita, dijo sentirse engalanado en participar en el tours gastronómico realizado en New Jersey y mostrar sus platos marinos y criollos en este gran evento, sobre todo después de haber ganado dos récord Guinness en la realización del ceviche más grande del mundo, el último en el 2008. Del mismo modo, Rosita Yauri, propietaria del restaurante, manifestó sentirse contenta y de participar en este gran evento. Hemos sido invitados por la señora Heidi para poder ir y participar en este gran evento que va a haber en Nueva York. Al menos nosotros vamos con un potencial. Tenemos dos récord Guinness en el mundo, el restaurante Cevichería Rosita, como lo ven acá en esta pancarta. Y bueno, con esto, con los restaurantes, a demostrarle a Estados Unidos y a Europa que ahorita estamos en un crecimiento que nadie nos para, ¿verdad que sí? Y estas son las oportunidades que tenemos de todos los peruanos aprovechar, tanto nosotros con la experiencia que tenemos y los jóvenes que están ahorita en este Perú estudiando para ser chefs con potencia. Muy agradecido a la señora Heidi Castrillón por esta invitación de irnos a demostrar nuestro arte culinario a Nuyersen. Es una gran oportunidad y bueno, gracias a ella estamos llegando para allá. Y siguiendo con este tour gastronómico, no podía faltar las bebidas y nada menos que con el cóctel Bandera del Perú, que es el Pisco Sour. Y por ello, Guillermo Osorio Romero, presidente de la Asociación Peruana de Barmen, realizará talleres y clases magistrales donde prepararán los clásicos cócteles elaborados en base a Pisco. Por supuesto, es parte muy importante de la gastronomía nacional y bueno, como tú sabes y todos entendemos de que en el mundo extranjero aprecian mucho nuestro Pisco Sour, pero justamente la idea pues es de ir allá a hacer una serie de seminarios con Pisco y con todos los productos nobles y naturales de nuestra región. Cabe añadir que Osorio Romero irá al tour gastronómico con el fin de presentar el cóctel denominado Papas Agua, que será una novedad que está hecho de papas nativas. La novedad es extraordinario y lo hacemos con una variedad de papas nativas que nos envían oficialmente de Huancavelica, de Huánuco, de los Andes. Son papas que tienen color rojo, naranja, lila, que son pigmentación de las mismas papas. No se echa nada de extraño con papas zancochadas, jugo de guanábana, pisco, entonces eso creo que va a ser la sensación en esta oportunidad en esta feria. De otro lado, Guillermo Osorio, quien es director de la Escuela de Bartender Profesional y Presidente en Ejercicio de la Asociación Peruana de Barmen, que es la única institución peruana afiliada a la Asociación Internacional de Bartenders, quien nos contó que participará en el décimo sexto Panamericano de Coctelería y Flair, que se desarrollará del 23 al 28 en la ciudad de Arequipa. Quizás el 23 al 28 de abril, ¿no? Vamos a hacer un Panamericano en Arequipa, donde vienen 16 países de toda América a un concurso panamericano. Esperemos que todo salga maravillosamente bien. Bueno, le comento de que nuestros batendres peruanos son muy apreciados en el mundo, porque tenemos mucho cuidado, mucho profesionalismo y tenemos un paladar en preparar cocteles sabrosos que a todo el mundo le encanta. Eso es nuestro fuerte. En resumen, es importante mencionar que este evento internacional hecho, ideado, creado y planificado por peruanos lleva consigo el registro de la marca Perú y espera llevar la segunda versión a más de 10 mil visitantes de todo el mundo, quienes por dos días se deleitarán de concursos, exhibiciones, talleres, seminarios y degustaciones de los más populares y variados platillos tradicionales de nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!